Bueno, hola a todos, bienvenidos a nuestro primer top 5 de juegos. En esta ocasión vamos a hacer el top 5 de juegos que creemos que debe de haber en todas las colecciones. Mi nombre es Mariano y vamos a dar inicio. Yo soy Ana. Y yo Miguel. Y yo soy Rodolfo Cavalcati Becerra III Abreu, también conocido como Rudy. Todo eso, es el menos gritón del grupo, así que vamos a comenzar. Bueno, este top 5 yo lo hice pensando un poco en qué juegos pueden estar en cualquier colección para que sea un poco variada. Entonces, tomé un poco de cada uno de los tipos de juego y puse uno de cada uno. ¿Ustedes cómo hicieron su selección, Ana? Pues sí, más o menos así. Y tratando de que cualquiera pueda jugar esos juegos. No son muy difíciles los que yo puse. Yo he buscado una lista un poco mixta de juegos accesibles, o que pueda sacar con gamers y no gamers, y luego juegos ya muy pesados y complejos que también creo que tienen que estar en la lista. Mira, el típico que juega los juegos más difíciles que conozco. Bueno, Rudy también, pero no tanto. Sí, pero yo hice mi lista pensando en los juegos que podrías agarrar de diferentes géneros también. Pero los más comunes, accesibles y los que puedes usar para introducir a gamers, sea de videojuegos, o que jueguen juegos de mesa y se diviertan, o los que no juegan juegos de mesa y aprenden mejor juegos de mesa y se diviertan un poquito más también. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar de este lado con el número 5. Mi número 5 es Hanabi. Ok. Me parece que, en general no soy muy fan de los juegos cooperativos, pero sí tiene que haber un juego cooperativo en una colección. Creo que Hanabi es una gran opción. Es pequeño, es muy ágil, y me parece sencillo y muy divertido. Sí, para los que no lo conozcan, este juego es uno donde tú muestras las cartas y cada uno de la mesa te va dando pistas para que las puedas jugar. Ganó el Spiel de Jahres el año hace, ¿antepasado? 2012. Tres años. Tres años, sí, pues. Es muy buen juego, me parece bueno. Es muy bueno, es muy buen juego también. Pero sí que creo que con gente que no es no jugona es difícil de jugar, porque es imposible que uno haga un tramo. Sí, 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 siempre hacen el clásico. ¿Este? ¿Este de aquí? Es un verde, es un verde buenísimo, es el mejor verde del universo. ¿Este es un 2 y los demás? Ah, los demás, bueno, también son 12. Pero este es un 2. Este es el 2 más 2 de los 12. Muy bien, buena elección. Perdón, me ando muriendo. Bueno, pensando en esto que había de distintos géneros, mi número 5 es Resistance. Es un juego de deducción en el que hay dos equipos y me gusta porque no hay eliminación en primer lugar y porque hay mucha más deducción que en Werewolves, por ejemplo. ¿No? Es un juego de dos equipos, mandas a misiones y dependiendo de la misión, dependiendo de los resultados de la misión, un equipo gana o pierde. Esa es mi elección. Mi elección. Me gusta más que Werewolves, no sé de ustedes. Está mucho mejor que Werewolves. Sí, también se me parece. Fíralo mismo. Werewolves, a pesar de que se diga que poder meter a 20 personas es infumable para eso. Sí, no sé. El primero que se muere, se la pasa bien a todos los demás. Sí, entonces por eso me gusta mucho más Resistance. Creo que es mucho más juego que Werewolves. Sí, tiene mucha más deducción. No necesitas tampoco un máster que tienes que jugando. Sí. Y bueno, de Avalon, estoy hablando de Resistance normal. Avalon, me gustan los roles, pero solo Merlin y el asesino. Y ya los demás, ya me parecen un exceso. Creo que ya es demasiado. No, pero yo creo que otro que está chistoso, los roles. A mí me parece ya sí. Complican el juego, necesariamente. Sí. Para lo que hay que jugar. Pero el Lady in the Lake, por ejemplo, le agrega algo táctico más al juego. Y le da algo para que el último que le toque ese rey tenga chance de hacer algo más que solo hablar. Y eso no te gusta. ¿Eso te gusta? ¿Algo que tenga más que hablar? Muy bien, bueno, pues ese fue mi número 5. Miguel. Pues mi número 5 es el Time Shop. Creo que con la producción tiene que haber un Party Game. Y un Party Game donde además pueda jugar mucha gente a la vez y todo el mundo se pueda divertir bastante. Ese es donde empiezas. Son cuatro rondas. Es un juego, se juega tres rondas. Una ronda de definiciones con una sola palabra. Una ronda donde se también se define el personaje en cuestión de una forma más extensa. Y luego por último hay una ronda de mímica. De mímica. Sí. Todo el museo puede jugar cualquier número de gente. Se vienen dos grupos y todo el mundo juega. Sí, de otro mundo. Por lo cual es bastante buen Party Game. Sí. Un problema creo es la cultura. Exactamente. Sí. Sí, eso es muy importante. Uno lo puede hacer con papelitos cada quien anotando cosas que sean más de nuestro contexto. Del contexto de la reunión de ese momento. No, del contexto de la reunión y del contexto incluso del país. Porque a mí estáis a español, no lo he podido jugar aquí porque no se conocen la mitad de los personajes. Y en inglés también es difícil. Y en inglés tendríamos un problema. Conocerían muchos personajes porque la cultura inglesa o americana mejor dicho en este caso. Pues se atiende mucho, pero habrá muchos personajes que directamente no conozcamos porque no llega más allá de las fronteras de Estados Unidos. Sí, sí. A mí también me parece un muy buen juego. Sí. Lo jugábamos en papelitos. O sea, cada quien. Vamos a jugar, nosotros le llamábamos Mari's Magic Papers. Yo era Mari. ¿Por qué era Mari? Por cierto. El Mari. Así me decían Mari. Mari. En vez de Mariano, Mari. O en vez de Ano, Mari. Es mejor, es mejor. Vale. Entonces cada quien tenía... Sí. Cada quien nos repartíamos tres papelitos y describíamos un personaje, sacábamos los personajes y el que tuviera más papelitos. Ah, pues así se juega, ¿no? El que tenga más papelitos tiene más puntos. Sí. La desventaja es que se repiten mucho. Habían siempre tres Benito Juárez. Sí, dos Chepiritos. Dos Chepiritos. Ese es el problema de cada uno preparar una lista. Así que necesitas tener ya un stock de cartas y poder... Sí, sí, sí. Y que nos estén repitiendo. Bueno, va Rudy, tu número cinco. Mi número cinco es King of Tokyo. Se me hace muy buen juego. Es un juego muy divertido. A mí me gusta jugarlo. Me gustó más King of New York. Pero el King of New York es más difícil, pues, a comparación con el King of Tokyo. Es un poquito más complicado. Yo no siento que sea mucho más difícil, pero sí, a comparación con el King of Tokyo, más complicado. Es un juego donde lo único que haces es jugar estilo Yatze, donde controlas un monstruo gigante y tienes que ganar 20 puntos. Tiras los dados, escoges de las caras que haya lo que quieres quedarte, tiras otra vez, tienes hasta tres tiros y después se resuelven todos los dados. Y haces daño, te metes a Tokyo, se hace mucho... Es muy divertido, porque solo ves como todos entran, se empiezan a molestar de que están adentro y de que se salen como nenas mariconos. Aquí no discriminamos. Y te la pasas muy bien y es muy buen juego introductorio. Muchos, cualquiera non-gamer lo puede aprender a jugar en cinco minutos. Ya lo hemos enseñado a un niño de ocho años que una vez jugó con él y le encantó el juego. Es muy... Y además está bien padre, ¿no? Los dados son... Sí, pues los dados, se ve muy bonito, pero... Bueno, la segunda edición es la que tiene, la que están... Carved. Ah, sí, sí. Son dados grabados. Dados grabados, porque la primera era una estampa toda chafa y se quejaron. No sabía eso, yo tengo la de los dados grabados. Yo también. Y sí, yo creo que King of New York, a mi parecer, le agrega una capa de complejidad innecesaria. O sea, a mi me gusta más King of Tokyo. Yo no he jugado King of New York, pero bueno, de King of Tokyo, lo que me parece es que no es un buen juego como para meter a mucha gente. Es un juego en el que se supone que esperas que puedas puentear a ocho personas, pero no, cuando metes más de cuatro no es divertido, te pasas los juegos esperados. Y no tienes nada que hacer. Puedes ver eso. Eso sí, pero... Y las expansiones, ¿te gustan o...? Pues, la Power Up me gusta, casi nunca juego con... a mí me encanta jugar con los poderes especiales de cada monstruo, porque los hace más únicos. Ok. Pero a casi nadie le gusta jugar con esos porque todos se confunden de... y si saco tres corazones y recojo... ¿Sabes a mí cómo me gusta jugar a la Power Up? Sí, con todos en el centro. Todos en el centro y al azar. Eso me parece muy divertido. Así que si jugamos la vez que jugamos. Así jugamos la vez que jugamos. Eso también está divertido porque... Así jugamos la vez que jugamos. Es una presión muy aquí. Miguel está siempre sorprendido por el mexicano. Bueno, ese es mi número cinco, King of Tokyo. Muy bien. Bueno, vamos al número cuatro. Bueno, mi número cuatro es Jemblo. Es un juego donde tienes que colocar piezas, todos tienen las mismas piezas, en un hexágono lleno de hexágonos. Y tienes que colocar más hexágonos. Es un tipo puzzle, me parece, como Tetris. Y va de dos hasta seis jugadores. Creo que por eso es que lo puse en esta lista. Ese es uno de los juegos que me parece escalan excelentemente con todo el número de jugadores, excepto cinco. Cinco apesta. No sirve ese juego para cinco. ¿Por qué? ¿De cuatro a seis? O sea, cuatro a seis sí, cinco, ¿no? Es que dependiendo de cuántos jugadores haya, escoges... Juegas en ciertas partes del tablero. Para dos y cuatro juegas en un cuadrado. Para tres en un hexágono más chico. Y para seis y cinco en el hexágono completo. Entonces, en cinco te queda una esquina libre. Y tienen ventaja los dos de al lado. Tienen ventaja los que tienen esa... Los que tienen la posibilidad de ocupar ese área. Exacto. Pero me parece un buen juego. Yo también se lo he enseñado a un montón de personas. Lo he jugado muchísimas veces. A mí no me lo has enseñado. Pues... A Miguel no le gustan los colores. Le gusta así blanco y negro. Mientras... Y negro. Mientras más borregos haya, más le gustan... O también le gusta que juguemos en mesas separadas. Sí, en mesas separadas. Bueno, solamente cuando es necesario. Este... Y también tiene un modo solitario. Puedes hacer... Lo he jugado, la verdad. Me pasa culpable de haber jugado en solitario. Y haces figuritas así como rompecabezas. Un paraguas o un molinero. Un foco. Y me parece un muy buen juego. Dura poquito, dura... No sé, media hora lo mucho. Y... Y me parece muy divertido. Sí, a mí también. Me parece muy bueno. Y hasta cierto punto sencillo de enseñar. Sí lo hemos jugado con mucha gente que no juega tanto. Y rápido lo aprenden. Y creo que ha gustado. A todo el mundo le ha gustado. A todo el mundo le ha gustado. Sí. No. No. Cuando eres... Cuando es la primera vez que lo juegas, siempre, indudablemente, quieres otra. Otra. Sí. Porque vas viendo la estrategia. Y a comparación con Blocus, ¿cómo lo pones? Yo lo... A mí me gusta mucho más Gemblo. Por eso es cuestión de que se puede jugar hasta seis. Y me gustan más los hexágonos que los cuadros. Este... Y no sé. Blocus tiene otra... Otra... Es... Otra... Otra concepción física dentro del tablero. Es muy distinta. Porque en Blocus tienes que chocar las esquinas. Bueno, Blocus es un... Muy parecido, pero con cuadros. Tienes que chocar las esquinas. Y en Gemblo tienes que estar a una línea. A una línea. A una línea. De separación. Este... Luego... Luego te enseño. Sí. Bueno, tu número cuatro, Miguel. Mi número cuatro es Splendor. Splendor me parece que es un juego igualmente muy accesible para todo tipo de público. Que escala muy bien de a dos, tres y cuatro personas. Muy sencillo de jugar. Muy rápido de explicar. Y que se juega en 20 minutos. Me parece que tiene todo lo necesario para ser imprescindible en cualquier lista. Sí, sí. Sí. Creo que es de esos juegos que, no porque lo digamos nosotros, están en todas las colecciones. Por lo menos, nosotros somos miembros del Mexican Board, del Miró, de la Ciudad de México. Y creo que, no sé, en el grupo hay siete Splendor, ¿no? Sí, yo creo que es el juego más que repite. Sí, sí. Muchísimo lo tienen. Cualquiera que empiece una colección, se lo compran. Porque le da la posibilidad de jugarlo con cualquier gente. ¿Sabes? Y las fichas son muy bonitas. Las fichas son muy bonitas. Es lo que mejor tiene el juego, las fichas. Sí. Son pesadas. Me gusta mucho. Me parece que hay muchas maneras de ganar y es una construcción de... ¿cómo se dice? Vas construyendo tu maquinaria. Engine building. Engine building en inglés. Entonces, perdón. Y... Pero no tiene tema. El tema está ahí súper pegado. La temática puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí. Está bastante pegada. Sí. Pero funciona. Muy bueno, sí. Con el tema de las gemas y las joyas que vas haciendo, ¿no? Sí. Y los nobles que vienen a tu tienda a ver las joyas. A ver las joyas. En Board Game Week tienen la lista de los nobles de quién es cada noble. Qué ñoño. Porque buscaron fotos. Hay uno que todos reconocen que es Enrique Octavo. Ajá. Así. Pero los otros, sí hay gente que ha buscado... Creo que falta uno o dos porque vi la lista, pero... Los tres los he estado jugando y una persona así. No me acuerdo quién me empezó a decir, ah, mira, este es Enrique Octavo. Y esta es, ah, María Antonieta seguramente. Sí. Claro. Bueno, por supuesto. Ajá, ajá, ajá. Y además, lo que yo siempre siento que es muy bueno del... Como... Se lo enseña a alguien que nunca ha jugado juegos de mesa modernos. Y que juega en Splendor por la primera vez. Es cuando se queda caer... Toda la mesa está callada y todos solo toman una decisión. Sí. Eso ocurre mucho. Es un juego que le escucha más las fichas haciendo clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Que la gente habla. Esplendor. Muy buen juego. Sí, muy bueno. Rudy, tu número cuatro. Mi número cuatro es Flashpoint, Fire Rescue. Y... Vale. Por ser un cooperativo, me gusta más que Pandemic. A mí también. Aunque me gusta mucho Pandemic. Porque juego mejor que Pandemic. Ajá, 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 ajá. Perdón, en esa mesa hay bastante odio hacia Pandemic y hacia los cooperativos. Perdón. Los cooperativos. Hay que hacer una lista de cooperativos. A mí sí me gusta mucho. Número cinco. Nada. Ajá, 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 ajá. No sabía gustar mucho. Pero los cooperativos se me hacen muy divertidos. Digo, yo sufro mucho de ser alfa gamer. Pero... Hay cooperativos que disminuyen. Sufro, sufro. Porque son muy pables. Todos son muy tontos. Pero, por ejemplo, de los juegos que disminuyen mucho eso es el Flashpoint. En el modo básico porque es demasiado fácil. O yo por lo menos lo siento. Y con los que lo he jugado, el jueves jugué con dos que nunca habían jugado juegos de mesa modernos en su vida. No tuvimos ni un problema. Y... Como es tan fácil, pues, los puedes dejar hacer sus decisiones sin que el juego se vaya... Los puedes dejar tú como alfa gamer los puedes dejar. Sí. O sea, admito que jugué mal. Sin que lo hagan mal. Y seguramente. Y... Tiene más... El azar es más... Se me hace más entretenido que ver en Pandemic como todo se va para abajo. Muy, muy feo. Sí. Sí. Definitivamente a mí me gusta mucho más Flashpoint que Pandemic. Y justo me parece que el azar, pues, o sea, sí es una cosa, es un juego de azar totalmente. Dependiendo, o sea, el juego. Ah, el juego. Sí. Las jugadas del juego. Pero me parece mucho más divertido. Y el tema me gusta mucho más, escala más pequeña, los bomberos están muy bonitos. Y además, es mejor para introducir a gente que nunca ha jugado juegos de mesa. Sí, es mucho más divertido. Que Pandemic. Aunque muchos dicen que Pandemic es buenísimo para eso, pero... Es fácil, pero es un poco frustrante. Es frustrante porque... Difícil de ganar. Si hacen mal... Si gastan dos acciones mal, se puede echar a perder el juego. Y así ya no se puede recuperar. Pero para esas cosas es un aspecto como alfa gamer para no dejar de grabar. Pero para eso juego yo solo. Para ese juego yo solo. Bueno, juego con tres monitos y solo. Muy bien. Bueno, pues vas Ana. Mi número cuatro es Small World. El básico, no underground. Pues me parece igual muy bonito y arte me parece muy lindo. Y de combate me parece un gran juego. Creo que es una buena opción justo para eso. No me parece tan difícil. Igual tiene su complicación irse aprendiendo qué hace cada quien. Pero tiene las hojas de referencia que están muy sencillas. Y me parece muy bueno. Sí, bueno. Creo que como área control. Como control de área es lo mejor, ¿no? Porque qué más necesidad de entrar en batalla que dominarlo con más tropas. Uno más que el otro, sí. Tiene una filosofía de juego muy sencilla. Sí, sí, sí. Tener dos cartones más que el otro. Sí. De eso se trata. De tener dos cartones más. Buen resumen. Bueno, para los que no sepan es un juego donde vas conquistando y dependiendo de tu raza y un poder que se asignan al azar, es que tu combo, se llaman las razas, las razas con su poder, tienen habilidades especiales. Y entonces es casi seguro que todos los juegos que juegues van a ser distintos. No hay nada más divertido que ver tus gigantes montados. Tus gigantes montados. La otra vez que jugué, los goals que se pueden entrar en declive inmediatamente. Entonces eso fue mi primer turno y bueno, fue con mucha suerte. Sí. Pero sí me parece muy bueno que ustedes que tal. Sí. No me gustó. Lo jugué solo el juego de una vez. Me gustó, pero no tanto como para que me lo comprara de jalón. Yo pensé que me iba a gustar más, pero se me hizo un juego decente. También es muy bueno. Es un juego accesible para todo el mundo. Para todos es muy accesible. Con combate. Mejor que eso. Con un tema fantástico que también está muy divertido. Sí, sí. Mucho Falker Risk, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, mucho. Número 3. Número 3. Bueno, pues vamos al número 3. Mi número 3. Tu número 3. Es Puerto Rico. Puerto Rico, como ya digamos un primer juego ya de una cierta complejidad. Pero que en el fondo, en cuanto a mecánicas, es muy fácil de jugar. Cualquiera puede jugar Puerto Rico, no jugar óptimamente. Rudy le dirá lo que tiene que hacer. Pero puede jugar sin ningún problema. Y sin necesidad de que el juego se atasque. Lo que suele pasar cuando pones un juego un poquito más complejo con gente que a lo mejor no haya jugado tanto. Porque el juego hace que todo el mundo más o menos juegue a la vez. Sí, sí. Bueno, para los que no sepan, es un juego donde tomas acciones y, dependiendo de cuál tomes, tú tienes una habilidad mejor. Mejor que los demás. Pero todos pueden hacerla. Todo el mundo juega prácticamente, todo el mundo juega todos los turnos de continuo. No hay tanto tiempo muerto como pueden tener otros juegos. Fíjate que no pensé en ese, pero esa mecánica creo que es muy innovadora. Hay poquitos juegos que lo hacen en el... Pero Puerto Rico yo creo que fue el primero, ¿no? ¿El primero? No sé si empezó en eso, pero bueno. No, sí fue. ¿Es de qué año es el Puerto Rico? No lo sé. Porque fue antes, creo que es del 97 o algo así. Sí. Es de antes. Pero ese es muy inclusivo para toda la mesa. Tú tomas algo y todos los demás... Pero porque hay otro juego que copió esa mecánica. ¿Tweller Imperium? Sí, hay muchas. ¿Tweller Imperium? ¿Tweller Imperium? Es el que en los créditos lo ponen. ¿Ah, sí? Sí. Ahí ponen... Gracias a Puerto Rico. Gracias a Puerto Rico. Pero sí, me gustó mucho el Puerto Rico la vez que lo jugué. Lo he jugado una vez también nada más. Yo también lo he jugado una vez. No, no fui super fan. No fui super fan, pero en general no soy fan de ese tipo de juegos. Sí, pero eso, creo que es un juego que sirve mucho de introducción a un Eurogame ya más complejo. Sí, yo creo que como Eurogame 100% es un gran introductor. Sí, sí, sí. Es una buena decisión. Rudy, ¿y tu número 3? Mi número 3 es The Resistance. Ah, bien, bien. Nunca he jugado The Resistance base, solo he jugado el Avalon. Ok. Me gusta más el Avalon por los roles especiales. El Merlin y el asesino me encantan. También me gusta Mordred con Percival. Para que hay alguien más que pueda opinar de quién puede ser Merlin, quién puede ser Malo, quién podría estar como que diciendo cosas para que se afecten las decisiones del juego. Y el Lady and the Big. Pero The Resistance es muy bueno para introducir porque es de deducción social y no tiene nada complejo o agregado ni nada. Sí, no tiene nada más. Muy bien. Pues sí, Teo, a mí lo que no me gusta es la complejidad que agrega poner a todos los personajes. No, todos de jalón no. Y además en la fase de cerrar los ojos. Abre, cierra, abre, cierra. No, no abre los ojos. Levanta los pulgares. Baja los pulgares. No, el otro. Pero, ¿cómo estás viendo? Ay, ya la caí. Tengo dos minutos cerrados y ya está todo el mundo a dormir. Y además, los juegos de deducción social son muy buenos para como romper el hielo con gente nueva. Sí, sí, es bueno. Lo que sí siento. Porque como es todo hablado, todos empiezan a insultar o decir no confies en él. Mira a sus ojos. Para acusar a alguien sin motivo. Mariano siempre es malo. Siempre es malo. Sí. Y Mariano también siempre saluda a todos y dice ¡Hola! ¡Somos amigos! ¡Chocan! Siempre, siempre, siempre. Te traigo un agua sin querer. ¡Tú eres el malo! ¡Ah, perdón! Bueno, pues buen juego también. Sí. Mi tercero es Dixit. Es una especie de party game, no sé si llamarle así. Pero me parece igual muy bueno para grupos nuevos. El arte es precioso. Igual siento que rompes el hielo como muy fácil con gente que no ha jugado tanto. Y en mi experiencia a todo el mundo que se lo ha enseñado le ha fascinado. Nunca es. No sé, siempre llegas al final y dices ¡Bueno, una más! ¿A ti no te gusta Dixit? No, no soy fan de Dixit. No, no soy fan de Dixit. Nunca lo he jugado, pero... ¿Tú nunca has jugado Dixit? ¿Tú nunca has jugado Dixit? ¿Y por qué no te gusta Miguel? Pues... No, no sé. Es un juego que no me ha entusiasmado nunca. Es un... Es como... Las cartas son... Pues no sé, no son embocadoras tampoco de nada. Al final estás estirachando... Alguien te dice ¿Qué? ¡Niebla! Y te echas aquí sin la cara. A ver qué es. ¿No? Entonces, no, no... Esa parte... No... Guau, me está sorprendiendo mucho. Me está sorprendiendo. Me está sorprendiendo. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estoy despedido. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! No, bueno, a mí también me parece muy divertido. Y para... Incluso para romper el hielo como... Sí. Tenía la base. Es padre. Pero... Ya vimos que... Ya vimos que no para todos. Sí, no para todos. En Europa no pegó ese. ¡Ja, ja, ja! No, sí pegó, pero... No, sí pegó. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, está bien. No, te respetamos. Te respetamos. Está bien. Bueno. Voy yo. Mi número tres. Mi número tres es... Love Letter. Pensando en algo portátil, que puedas jugar en cualquier lugar y que puedas enseñar fácil. Love Letter creo que es la mejor decisión. Sí. Ese juego todos lo deberían tener, no solo en su colección, sino en su bolsa, en su mochila. Sí. En cualquier lugar. Se puede jugar bien fácil. Tiene un nivel de deducción que a primera vista no te parece que sea un gran juego, ¿no? O sea, que puedas hacer, tengas injerencia en qué, en las acciones, porque nada más juegas una de tus dos cartas. Pero conforme vas viendo la manera de jugar de los demás, tiene un nivel de profundidad que a mi parecer fue inesperado. Sí. A mi parecer fue inesperado para 16 cartas. Es una maravilla con 16 cartas, exactamente. Sí. Sí. El minigame por antonomas. Sí, 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 sí. Desde luego que los que lo parieron lo trabajaron muchísimo. Sí, sí, sí. Es un juego muy, muy recomendable. Sí, yo estoy de acuerdo. También es uno de mis favoritos y creo que sí debe estar en cualquier colección. Muy bien. Bueno, pues todos estamos de acuerdo. ¡Yay! Uno que estamos todos de acuerdo. Está bien. Ya, tú ya lo llevamos. Vamos al dos. Sí, ahora vamos al número dos. Bueno, número dos. Mi número dos es Power Grid. ¡Wow! Entonces, ¿es más que Puerto Rico? Sí. Es un juego, es más complejo. Es de los juegos, no súper complejo. No siento que sea tan complejo para que no se pueda jugar. Descifrar las reglas sí es mucho problema. La última vez que lo jugué lo jugaron, pide que lo jugaban mal. Yo creo que nunca lo ha jugado bien ese juego. Es difícil de jugar bien porque las reglas están mal traducidas. Sí, a inglés y a español. Ajá, a las dos. A las dos, sí. Creo que solo en los alemanes también y no sé si los alemanes también lo entienden. Es un juego difícil de entrar. Pero ya que entiendes la mecánica y vas jugando el juego, muchos se adentran y le agarran rápido. Porque hace cierto sentido. Por lo menos yo que lo he jugado con gente que no era gamer, le encantó mucho el juego. Sentían muchos que era como Monopoly. Aunque yo digo que sí es medio parecido al Monopoly porque quieres hacer un monopolio de algún recurso. Pero más que eso... Igual. Igual. Solo que no tienes el lado, no vas a la cárcel. No tienes el lado, no te mueves a un tablero este que abre por horas. Como decía el... Tú puedes aprovecharte aunque seas el primero, que es teóricamente la posición más débil. Aunque vas más fuerte en el juego. El... Tú puedes aprovechar de... Viendo lo que los demás quieran, podrías tú hacer que los demás pugen por una planta de poder que tú no quieres. Sí. Pero también te puedes... Te arriesgara que te la dejen. No, te arriesgara que te la dejen y te va mal. Pero... A mí me parece un muy, muy buen juego. Es de los que tengo con rating de 9 en BoardGameGeek. Me parece excelente el juego, me gusta mucho. Pero no sé si para... Yo tampoco lo veo más... Yo no sé si para cualquier colección. Bueno, para todo el mundo. Para cualquier colección yo sí lo veo... Puede ser para cualquier colección. No es como de los que enseñas para introducirle a alguien, pero sí lo deberías tener en tu colección. Porque es un juego... Sí. Muy bueno. Y siempre ha estado en los Top 20 de BoardGameGeek. Yes. Por todos lo... Hablan muy bien del juego. No conozco mucha gente que no le guste el Power Pick. Sí. Sí. A mí también me gustó mucho. Solo que es muy largo, ¿no? Es... No, no es... No tiene que ser largo. Para poder... Y se puede jugar a seis personas y no es un juego especial. Dos y media. Todo depende de lo que lo juegue. Dos y media. Seis personas. Dos y media, dos horas. Yo he sacado con seis personas en dos horas. Sí. Pues con los arreglos mal. No, no, no. Con la relación. Él dirigiéndolos. Entonces, todo lo que fue mal, duró más el juego. Sí. Sí. Porque ustedes lo jugaron... Lo jugamos muy, muy mal y lo rompimos entero. No, el juego no se acababa nunca porque las centrales no salían. No. Eso fue un desastre de partida. Pero es muy buen juego. Me ha gustado mucho el Power Pick. Sí. A mí también me gusta mucho, aunque no soy muy fan de los juegos de subastas. Pero está. Me parece muy bueno. Muy bien. Tu número dos. Tu número dos. Es Ticket to Ride. Me parece un clásico. Creo que todo el mundo debería tenerlo. Creo que es muy sencillo. Igual, como dije desde el principio, puse puros juegos facilitos para que cualquiera pueda jugarlos. Y este me parece un gran juego. Lo he jugado con mi sobrino de ocho años y lo entendió perfecto. Y me encantó. Lo pidió de navidad y todo. Entonces, creo que sí, es para todo el mundo. Y para empezar el hobby, me parece un gran juego. Sí, a mí me parece un juego de gasaso. No sé ustedes. Es un buen juego. Es entretenido, visualmente... Digo, no ha vendido cinco millones. O ha vendido cinco millones. Creo que más de diez millones. No, en serio. Wow. Lleva muchísimos. No, por esa accesibilidad que tiene. Tiene esa edición de coleccionista también con las... Puedo estar. Ah, la del décimo aniversario está precioso. Sí. Sí, vale. Sí. Había bajado, no. Bueno, no importa. Perdón Miguel, perdona. No, no, no. Ahorita, espera. Eso, pero para jugarlo alguna vez y ya. Mucho a ese no. No sé. Lo malo de tener es los que te olviden a jugarlo demasiado. Sí. 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 O sea, bueno, no sé. Yo lo he jugado alrededor de 30 veces. Yo creo que sí. 50 veces, no sé. Pero no has jugado siete veces en la misma noche. No he jugado siete veces en la misma noche nunca. No he jugado siete veces. No he jugado siete veces. Después de ese día lo quemas, ya sabes. Sí, sí. Siete veces en un día, ya. Eso me pasó con... Bueno, no importa con otro juego que ya casi... No has jugado una vez y ya. Me gusta mucho. No importa. A mí también me parece Ticket to Ride. Va mi número dos. Mi número dos es un juego, ya para que veas, ya sé cuál es, que tiene muchísimas cosas y creo que va a estar en nuestra colección, nuestra colección durante toda la vida. ¿Por qué? Porque desborda contenido y es Battlecon Devastation of Indians. Es un juego de peleas al estilo Street Fighter, donde tú escoges un par que se conjugan, lo volteas y comparas con el otro jugador. El que sea más rápido, pues le pega y si pasan distintas cosas, te contraataca. Es un juego muy sencillo. Escala bien de dos, tres... Bueno, no sé si escale tan bien, pero se puede jugar de dos, tres, cuatro, cinco. Tiene un dungeon, que tienes una aventura donde puedes jugar contra unos monstruos. Tiene jefes. Puedes jugar dos contra un dragón gigante. Tiene 30 personajes. Tiene distintas cartas base. Tiene escenarios en el tablero. Tiene un montón de cosas. Jugabilidad inmensa. Hemos jugado alrededor de 20 veces y no he llevado ni una décima parte de todo lo que trae ese juego. Entonces, por eso creo que debe de ser en cualquier colección. Tiene demasiadas cosas. Nunca te lo vas a acabar, a mi parecer. Sí, yo también estoy de acuerdo. También me parece que tiene para jugar las veces que quieras y sigue siendo un juego distinto. Igual no me parece tan difícil. Nada difícil. Pero no tiene nada de suerte. Es como un euro. Para mí es un euro con temas. Sí tienes que pensar mucho qué vas a jugar tú y qué crees que está jugando el otro. Y si pone esta, yo pongo esta. Y sí. Creo que sí. Yo le he jugado un par de partidas. Me pareció un buen juego, aunque fue nefasto la partida. Eso tiene. Eso tiene. Que mientras más lo juegas, mejor te juegas. De una curva de aprendizaje, exactamente. Pues, bueno. Sería como jugar un juego de peleas en la vida real. Sí. Un videojuego de peleas donde la primera vez que juegas le pegas dos puños a alguien que sabe jugar. Sí. Y después ya le haces un combo que lo dejas tirado en el suelo con mitad de su vida. Creo que no me pegaste. Y va juleado por el suelo cuando me la comí toda. Pero sí me parece un muy buen juego. Es de mis favoritos. Bueno. Habrá que jugarlo más. Sí. Yo lo quiero jugar, pero me lo quiero conseguir porque sí se me antoja. Y he escuchado cosas muy buenas en todas partes de él. Bueno. Miguel. Pues ya. Miguel, falta mi número 2. No, claro. Falta mi número 2. Perdóname. Lo he hecho malo con los cuentos. Perdón. Miguel, tu número 2. Pues mi número 2 es Dungeon Lords. ¿Por qué Dungeon Lords? Dungeon Lords es un juego que tiene un tema muy agradable. ¿Quieres ser el amo del calabozo? Vale. ¿Quieres tu licencia? ¿Quieres tu licencia? ¿Quieres tu licencia? Preparas tu dungeon, pones las trampas, contratas a tus esbirros y a tus criaturas para defenderte de los malvados aventureros que vienen a llevarse el oro de tu alma. Entonces, lo tiene todo. Sí. ¿Qué pasa? Es un juego con un tema muy atractivo que esconde detrás un euro ya bastante más complicado. Mucho más complicado. Exactamente. Es un juego de esos que no te perdonan ninguna. 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 Él es el eco. ¡No, pero qué! Deje que se acabe, Rubio. Exactamente. Es un juego de los que al final son un poco agradables de jugar. Porque siempre tienes la sensación de estar agobiado de que no llegas a pagar las mamborras, no puedes dar de comer a tus monstruos, todo se va y encima viene el paladín y te unta. Y te destrozan todo el año con el que estabas tan contento. Entonces, me parece imprescindible porque da ese paso a meter un juego complicado ocultándolo con un tema mucho más agradable. Dungeon Lords o Dungeon Pets? Dungeon Lords. Mejor. Mejor. Mejor juego. ¿Lo odiaste? No, no, no. A mí me encanta el juego. Solo que no lo puedo jugar lo suficiente porque no tengo con quien jugarlo mucho. De dos es muy malo el juego. No queremos jugar. Escala de dos a cuatro jugadores, pero no se juega con menos de cuatro jugadores. Ok. Cuando juegas de menos solo mete un Dummy Player y pierde todo el chiste. Sí. Mucha mejor a cuatro, sí. Yo jugué, yo lo único que he jugado de estos es Dungeon Pets. Me gustó mucho, me parece apretado. Siempre estás al borde de decir que voy a perder, ya no quiero jugar. Siempre. Sí. Y además en el Dungeon Pets que estás cuidando a tus mascotas y dices, pero se va a poner triste. Sí. Se va a lastimar. Tienes los cubitos del... El popó. Sí. No, además de la popó, los cubitos de la... Los Cubes of Despair. No. Son los cubitos negros que... Ni felicidad. Están todos los que tienen una gotita dentro. Sí. Entonces tienen ahí la gotita de lágrima de tu... De tu mascota que se está borriendo. Sí. Yo creo que realmente es un defecto de fabricación. Ese Vlada... Vlada... Vlada Chabatil. Vlada Chabatil. No, sí. Vlada Chabatil. Vlada Chabatil tiene unos juegazos. Sí. A mí me encantan sus juegos. Yo también soy muy fan de todos los juegos que hace Vlada. ¿Del apellido impronunciable? Vlada Chabito. Vlada Chabito. Vlada Chabito. Vlada Chabito. Vlada Chabito. ¿Cómo se pronuncia? Dice que se pronuncia Joatil. Joaquín. Vlada Joaquín. Vlada Joaquín. Vlada Joaquín. Vlada Joaquín. Vlada Joaquín. Es que es que la apreciación. Vlada Joaquín. Vlada Joaquín. Sí, eso es mucho más fácil para todos. ¿Nunca has escuchado de Chestojoba? No. ¿No has escuchado de Chestojoba? No. Bueno, ahí tenemos la cultura de México. ¡Ah! ¿Quién es Chestojoba? Chestojoba es un lugar en... Ah, es, ¿qué es Chesterhoff? Bueno, ya no importa. Bueno, David Joaquín, muy buen diseñador. Muy bien. Bueno, pues vamos al número uno. Bueno, y ahora para el número uno vamos a hacer lo que se acostumbra en Latinoamérica, una carrera de Meeples. Tenemos los camellos de Camelot, los voy a revolver y simplemente los voy a aventar. El que quede, bueno, en el orden que quede, vamos a decir nuestro número uno. Va, Verde. ¿Quién era Verde? ¿Cómo va? Yo. Va, Ana, luego yo, Mariano y Rudy. Ok. Mi número uno es Love Letter. Ya lo había dicho Mariano. La verdad es de tus juegos favoritos. Es de mis juegos favoritos, justo porque me parece un juego muy pequeñito y tiene una gran sorpresa adentro. Sí, totalmente. Igual, lo he jugado muchísimo. Yo creo que es de los que más he jugado. Y también la ventaja de que sea portátil me parece muy bien. En cualquier lugar puedes ir a tomar un café y en lo que te sirven juegas un Love Letter. Sí, sí, sí. Es un juegazo. Digo, no por nada. Tiene como 80 versiones, ¿no? Oye, ya me parece un exceso. Batman, joder. Como es que solo decís cartas y luego la que se hace cada uno. Sí, sí. A mí el de Batman sí se mantó. Lo de Star Wars también se mantó. Pero ese es de Fantasy Flight. No lo voy a ver. Tienes también la de Munchkin. De Munchkin, no. Munchkin, no. Por favor, aquí tampoco hablamos de Munchkin. No, no. Nunca lo has jugado, pero bueno. Pero porque no queremos jugarlo. Bueno, pues sí, es un juegazo. Número uno me parece, sí, sí, sí. Era el número uno. Bueno. Ana cayó. Va, Miguel. Mi número uno es Terra Mística. ¿No? Sí. Está bien, Miguel. Está bien. Hay que, creo que ya hay que... Sí fue subiendo. Según avanzada, la analista tiene que ir progresando. Tienes que tener ya un juego donde dices, bueno, vamos a jugar algo ya. Un juego de verdad, no un juego de hombres. Entonces, Terra Mística me parece un juegazo. Yo creo que es uno de los que más me gusta de mi colección también. Y me encanta jugarlo. Por eso, para mí, tiene que ser un imprescindible. Ok. Yo no lo he jugado tampoco. ¿No siento que sea imprescindible? ¿Sí es buen juego? ¿Siento que el Dungeon World es más complicado que Terra Mística? No, yo creo que no. Porque la mecánica básica de John Law no deja de ser un poquito de colocación de trabajadores. Eso todo el mundo lo ve. Pero, Terra Mística, como es hacer acciones y tienes para hacer mucho para elegir, pues ahí sí que si no... Si no eres jugones... Si no eres óptimo. No serías óptimo. Digo, si no estás acostumbrado a un juego de ese estilo, te bloqueas. No te saturas y no sabes por dónde seguir. Pero el Dungeon World lo siento mucho más estresante y que cada sesión pesa mucho más. Oye, es más apretado Dungeon World que Terra Mística. Yo siento que es muy... Sí, es que eso, fíjate que eso no me gusta tanto. No me gusta estar... Estresado. Sí, no me gusta estar... No, pues como... Es que si no tienes... Preocupado, ¿qué le voy a dar de comer a todas estas personas? Se van a morir. Se van a morir por mi culpa. Si no tienes un poco de estrés en la vida, no floreces. Bueno, Terra Mística. Habrá que jugarlo. Yo no lo he jugado. Yo no lo he jugado. Pero, pues... Sí, me parece... Pero se juega mucho. Se juega mucho. Se juega mucho. También es un juego que tiene un cierto tema fantástico también, que le hace también que sea más fácil, por lo menos como que te apetezca más jugarlo. Luego ya te encuentras con un juego que requiere ya que te pongas con él o que te pelees con él. Bueno, pues ya, Miguel, fuera. Voy yo. Mi número uno es Ticket to Raid. Creo que ese es un juego que debe estar en todas las colecciones. Creo que no estoy de acuerdo con Miguel. Creo que se puede jugar muchas veces y... Pues no necesariamente te haces mejor mientras más lo juegas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero incluso armar tus trenecitos y ver cómo queda tu caminito y ver el mapa al final del juego. Me parece un goce, ¿no? Y bueno, con la edición de décimo aniversario que estamos platicando hace rato, es este... It went to 11 para mí. Sí, yo estoy de acuerdo, también lo puse en mi lista. Me parece muy buen juego. ¿Sigues estando en desacuerdo? Sí, sí, sigues estando en desacuerdo. No lo convencí. Bueno, eso fue mi número uno. Mi número uno es Twilight, no. No, mi número uno es Ticket to Raid también. Bien. Por todas las razones que se han dado. Es un juego muy accesible para familias. En general, puedes invitar a tu suegra, a tu mamá, a tu abuela, a jugar contigo y les va a gustar. Quizás te puedan apalear en la primera. Sí. Si juegas más, si lo has jugado más veces, es mucho menos probable que te pase, pero aún así te puede pasar, porque... No, sigue teniendo una parte de azar importante. Sí, una parte de azar, pero está bien hecho el azar en ese juego. Y es muy bonito el juego, se ve muy bonito. Sí, e incluso si uno tiene la edición del décimo aniversario, se ve bonito. Lo que sí es que si compras el juego de base, compra la expansión de 1910. Totalmente. Nunca juegues sin esa expansión. No, Joder, nunca juegues esa expansión. ¿No? No, con razón. ¿No te gusta? ¿Chiquitas? Sí. ¡No! Con razón la odias. Bueno, ya sabemos por qué. Ya sabemos por qué. Ya sabemos por qué. Tiene más rutas. Tiene más rutas, tiene diferentes... A mí me gusta jugar el megagame, que tiene todo. A mí también. A mis amigos les encanta jugar el take series, porque es como el que el de todos les gusta el siguiente paso, pero se me hace un poquito más apretado, pero no la gran cosa. Sí. Bueno, tuvimos un problema con la batería y tuvimos que cargarla de nuevo, pero ya estamos de vuelta y solo vamos a cerrar. Esperemos que les haya gustado. Recuerden dejarnos comentarios abajo, suscríbanse. Díganos su top 5, si están de acuerdo o en desacuerdo con nosotros y pues les prometemos contestarles. Esperemos que lo hayan disfrutado y vamos a seguir tratar de seguir haciendo esto. Y bueno, pues gracias a Rudy, Miguel, Ana y a Mariano. Y a ti, Mariano. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Recuerden que en Juega Meseros llevamos los mejores juegos hasta su mesa. Adiós. 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 Ah, choca. Adiós. Bueno, ya sí, adiós. Adiós.